Hola, soy Lina y les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar probando los juegos más populares de Intensamente 2 en Roblox. Pero antes quiero que dejen un gran like para más videos de este estilo que están esperando. Dejen su like ahora mismo, suscríbanse si no lo hicieron todavía y empecemos. Vamos a ver cuál es el juego al que nos tenemos que enfrentar y ganó Sobrevive al Asesino, lo que significa que las emociones se volvieron malvadas y tenemos que intentar sobrevivir a las emociones exe. Así que vamos a intentarlo, empecemos. Ya estamos en el juego y ahora quiero ver qué es lo que pasa acá abajo porque en teoría, miren, ahí está Alegría. Ahí está Alegría. Hola, Alegría, ¿cómo estás? Quiero ser tu amiga, ¿lo sabías? Está como contra la pared. Hola, hola, Alegría. No, te golpea. Alegría, Alegría. No, se supone que somos amiguis. ¿Por qué me haces esto? Esta es Alegría Exe. Paren, ¿me puedo ir a un juego por acá? Pero me va a perseguir Alegría si me persigue. ¡No, no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡No me lastimes! Ah, bueno, listo. Listo. A ver, ¿puedo pasar por acá? Sí, era este. Lo acabo de... No, ya no. No pude tener tanta suerte. Lo atiné en uno y ya. ¿Podemos convertirnos? Porque acá hay como una envidia flotando, o sea que capaz hay morph. Paren, hay una ruleta, así que vamos a girarlo y ahora vamos a seguir... Y gané cinco ruletas más. ¿Ok? Vamos a ver si me toca algo que no sea más ruleta. Más ruletas. Pero quiero que me toque algo, no solo ruleta. Más ruletas. No puede ser esto. No puede ser que solo me toquen ruleta. ¡No, basta! ¡Basta, basta! ¡Me harté! Estos son para tener mascotas, pero yo quiero morph. Quiero poder convertirme en emociones. Quiero poder ser las emociones, pero no las exe. Las exe son las que nos atacan. ¿Ahí qué hay acá abajo? Acá está. Ok, pero este es... ¡Ah, no, no, no! ¡Te ataca! Pensé que era una persona vestida así, pero no. Te ataca. No, 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 no me sigas. Ella sí es una persona, pero capaz tiene su avatar así. Voy a ver si puedo encontrar... No, acá están skins. Puedo convertirme en quien quiera. Ok, me voy a convertir ahora en envidia también. Bien. ¡Miren! ¡Ay, qué me encanta! Ahora es las emociones. O sea, nosotros. Versus las emociones. Exe. ¿Dónde están? ¿No hay ninguno ahora? Justo ahora cuando me... Sí, están allá. Están allá. Allá está aburrimiento. Allá está Enui. Vamos a vencer a Enui. ¿Qué? ¿Está atacando a alguien? ¡No! ¡No ataques a nuestro amigo! ¡No ataquen a nuestros amigos! Uy, tengo... No, tengo todavía en la vida. Bien, lo logramos. Ah, tenemos también un arma acá. No, bueno, voy con la espadita de Minecraft. Voy con la espadita de Minecraft. No pasa nada. Y ahora es envidia versus... Envidia. Envidia. Eso fue rápido. Ok. Eso fue bastante rápido. ¿Podemos cambiarnos? Sí. Me voy a poner... Ahora voy a hacer ira. Estoy enojada porque están todas las emociones atrapándonos o intentando atraparnos. Ay, allá hay un Obi. O sea que tenemos varias cosas que podemos hacer en este juego. Ah, miren. Ahí está la furia, pero que te ataca. ¡No, no, no! ¡No! Ah, sí. Menos mal. Pensé que iban a atacar e iban a lastimar a... ¡Eh! ¡Eh! A la chica que estaba ahí. ¡Ey! ¡Desagrado! ¡Déjame en paz! ¡No! Tiene un montón de vida. Ahí está. Listo. Vámonos. Y quiero ver este Obi. ¿Puedo ir más? Ah, puedo ir más rápido. Bueno, no sé qué tan bueno es ir más rápido cuando estoy en uno... Bueno, sí. Parece que bueno era porque la verdad me fue mejor yendo más rápido que sin irlo. Pero este juego ya lo probamos. Vamos a ver qué es lo que nos toca ahora. Vamos a ver qué es lo que toca en el próximo juego. Y lo que ganó es un Morph. Un juego de roleplay de Inside Out. Así que vamos. Acá estamos en el juego y este es el cuartel general. Y miren cuántas emociones hay por acá. Y qué lindo que se ve por la ventana. ¡No! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! A ver. Primero tengo que ser una emoción. Así que ¿en cuál nos convertimos ahora? ¿Podemos ser también...? ¡No! ¡Me encanta! ¡Ah! Lo tenemos que comprar. No es tanto. Bueno, no importa. Vamos a comprarlo. ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Miren en quién nos convertimos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y a ver quién más hay. Nos podemos convertir en el secreto oscuro. En papá. En... Ok. Vamos a comprarnos... Comprarnos... Vamos a convertirnos en nostalgia. ¿Tenemos que comprarla? ¿Tengo que comprar todos? Oye, alguno que no. Me siento como que... Dale, déjame transformarme en algo. Y ahora me voy a convertir. Ahí está. ¡Listo! ¡Soy nostalgia! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Miren lo rápido que va nostalgia! ¡Miren lo rápido que va! Y acá tenemos todos los recuerdos. ¡Ah! Es que no todos están. Justo agarré dos que no estaban incluidos, me parece. No. Compra ansiedad. Compra... ¿Y cuáles están? Compra... ¿Son todos de pago acá? ¿No hay ninguno gratis? ¿Ninguno? ¿En serio? A ver, por ejemplo... Ah, no. Sí. Ir a... Ir a Furia sí que... Sí que está incluido. Menos mal. Ya me estaba asustando. Me estaba asustando. Paren, porque voy a volver a hacer nostalgia. Y a ver, te podemos comprar... En la tienda supongo que están todos los personajes. Estos son los personajes que no están incluidos, supongo. ¿Podemos ponerles accesorios? Ah, no. Acá podemos comprarnos la ropa y comprar los accesorios de las cabezas. Para poder ser ellos también en nuestro avatar. Pero nos podemos teletransportar también. A ver, esta es la memoria de largo plazo. Me muero. A ver... ¿Y esto? ¡Uy! Lo rápido que vas cuando vas por acá. Y acá dice peligro. Dice peligro. Voy a ir a donde dice peligro. Voy a intentar... No sé qué es lo que tiene de peligroso acá, pero vámonos. Y estamos en la tierra de la imaginación. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Está todo conectado. O sea, ¿podemos llegar de un lugar a otro sin ningún problema? Parece que sí. Prescuela. Mundo prescuela. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Cae lava ahí en el suelo y yo estaba caminando como si nada. Yo iba ahí. Tipo, acá no pasa nada. Está todo re bien. ¡Miren esto! ¿Qué hace...? ¿Qué hace algo de buscando a Dory acá? No lo sé, pero amamos buscando a Nemo, buscando a Dory. Al menos a mí me encanta. ¿A ustedes les gusta? Ahí tenemos una grúa. ¿Podemos subir? A ver... ¡No! ¡Me quedé retrabada! A ver... ¡No! ¡No puedo subirme a la grúa! ¿Por qué no puedo subirme a la grúa? Ahí está. Ahora sí, quiero ver si puedo llegar hasta... No, no puedo. Quería llegar hasta arriba del todo. Están demoliendo el castillo, ¿no? Y a ver a dónde más podemos ir. A producciones de sueño. Acá es donde se hacen los sueños. Y a ver, tenemos todo el set de grabación de sueños. Estoy cayendo por un largo tiempo en un agujero. ¿Alguna vez les pasó soñar como que caen al vacío y después te despertás? A mí me pasó un montón de veces esa sensación de caída. Ay, sí, me repasó soñar eso. Déjenme en los comentarios si a ustedes también les pasó. Quiero ver qué hay acá adentro. Hay más lugares de producción de sueños. O sea, acá es como una... Como si fuese una... Parece la escuela. Me encanta que estén los sets de grabación de sueños. Amo, amo. Me encanta. Vámonos afuera porque quiero ver si hay algo más que podamos ver en este lugar. Antes de ir al próximo mundo. Pero no, creo que tenemos que ir ahora a... Oh, acá estamos en el lugar donde nos da la identidad. Miren hacia acá todos los pensamientos. Y que podemos... Ah, podemos tomar el ascensor e ir hacia arriba. Me gusta. Vámonos hacia arriba. Estamos otra vez en el cuartel general. ¿Esos son todos los lugares? Sí, ya fuimos a todos. Pensé que iba a haber más. Pero al parecer no. Me gusta esto. Ah, esto es para ir para abajo. Y acá estamos nosotros. ¿Qué es esto? Se puede tocar. Se puede cambiar. Cada uno puede ir cambiando y podemos hacer que sea diferente. Me encanta, me encanta. Pero ahora vamos al próximo juego. El próximo juego que nos toca jugar es... La prisión de desagrado. Vamos a tener que escapar de la prisión de desagrado. Así que vamos ahora mismo. Ya estamos en la prisión. Así que vamos a intentar vencer a desagrado. Que miren, está ahí esperándonos. Y no va a querer que nos vayamos. Pero yo voy a hacer todo lo posible por poder escapar de esta prisión. Así que vamos a abrir esta puerta. Y nos vamos a la libertad. Ok, a ver. Tenemos que subir acá unas escaleras. Es bastante sencilla esta parte. Pero acá hay recuerdos. Acá hay recuerdos. Y acá están algunos de los personajes literalmente flotando hacia nosotros. Como que salieron de la pared y vienen hacia nosotros a atraparnos. Emociones. Quédense ahí, por favor. No me ataquen. Así que vámonos por acá. Vamos a saltar. Y uy, casi me caigo ahí. Ay, ay, ay. Con cuidado. Esto está abierto. Así que pasamos. Caemos por acá. Y ahí está desagrado. Vamos a tener que tocar el botón rápido antes de que nos venga a atrapar. Dale, rápido, dije. Oh, oh. Oh, 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 oh. No me atrapes, no me atrapes, no me atrapes. Está muy cerca, está muy cerca. No, desagrado. Fuera. Fuera. Ok. Creo que ahí la perdí un poco. Listo. ¡Ja! No podés contra mí. Adiós. Así que vámonos de acá. Voy a abrir esta ventila. Bueno, la ventila ya está abierta. Solo tengo que pasar por la ventila. Así que nos vamos por acá y vamos a caer del otro lado en el baño. Ahí estamos. Es todo verde. Es todo verde. Será desagrado la que aparezca más adelante también y a la que tengamos que vencer en todos lados. O habrá otras emociones. Eso es algo que no lo sé, así que lo vamos a descubrir ahora. Uy, esto es de colores. Como las emociones. Me gusta. Vámonos por acá. Y ahora vamos a... Estos personajes no tienen nada que ver. Estos no tienen nada que ver. ¿Por qué están en la prisión de desagrado? Vamos a saltar acá y por acá. Acá sí. Miren, está tristeza y está desagrado. Podemos comprarlo. Sale 149 Robux. Casi me caigo. Vamos a comprarlo. Lo acabo de comprar. Listo. Después me lo equipo. Uy. Eso como que me dio de que no te deja muy bien, ¿eh? ¿Por qué tengo? Yo me compré un Morph. Pero lo que tengo es ahora una cosita persiguiéndome. ¿Me acaban de estafar con el Morph o...? Ah, no, 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 no. No lo hicieron. ¿Por qué voy tan rápido? ¿What? Voy súper rápido. Pará. Eso está bueno. Y a la vez está mal porque es más difícil calcular a dónde vas a ir. Pero, por ejemplo, esto está muy bueno porque está hecho como si fuesen lugares donde se guardan recuerdos y eso. Viene un recuerdo. Un recuerdo es lo que viene a atraparte. Pero yo creo que voy a poder escaparme así. Ahora que voy súper rápido porque soy... No, no me digas que no puedo subir las escaleras siendo... No, sí, si hago así, creo que sí, ¿no? No. Creo que con el Morph no puedo subir las escaleras. ¿Y qué hago ahora? Voy a tener que saltear nivel. Voy a tener que saltear el nivel porque no puedo, sino... Eso creo. A ver, voy a saltear el nivel y después creo que lo que voy a tener... No me lo salteó. No me salteó el nivel. ¿Qué acaba de pasar? ¡No! Me lo cobró y no me lo salteó. ¿Y ahora qué voy a tener? ¿Qué? Reiniciarme. Y no me va a ver con todo o nada. O sea que voy a volver hacia atrás. En serio. No. No. No, me siento... Me siento de verdad muy mal. Porque yo de verdad pensaba que iba a poder ir súper rápido. Y dije, genial. Pero no solo no voy a poder ir súper rápido. Ahora tengo que volver a pasar el nivel que ya había pasado. Todo por haberme comprado a tristeza. Y comprarme un skip stage que nunca me dieron. Estafada. He sido estafada en la prisión de desagrado. A ver, acá, ¿qué más tenemos que...? Ah, tenemos otra de desagrado. Otra de desagrado persiguiendo. Yo me mandé así nomás. Y estaba desagrado literalmente al lado mío. Ahí está. Vámonos. Uy, 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 uy. Que está muy cerca. Que se me acerca. Desagrado, alejate. Por favor. Lejos. Lejos. Listo. Ya está. Acá ya no me puede atrapar. Así que sigamos. Vámonos. Y listo. Y subimos. Y nos vamos para acá. No voy a comprar ningún otro morph. No voy a comprar ningún otro morph porque ya sabemos cómo termina esto. Así que voy a subir rápido para arriba, pero no voy a comprar nada más. Porque me sacaron los Robux y no me dieron el skip stage. Así que ahora tengo que intentar huir. Pero... Ay, miren, hasta esto está personalizado y tiene desagrado ahí en el coso donde nos dan la lata. ¿Y qué hay acá atrás? Ah, no. Acá hay más morph. Pero ninguno de ellos tiene que ver con intensamente. Así que vámonos hacia este otro lugar. Tenemos que pasar, intentar no morir. Así que pasémoslo. Uy. Por ahora voy bastante bien. Solo... Creo que solo morí la vez que tuve que reiniciarme, ¿no? O sea que creo que voy bastante bien. Saltando los obstáculos como corresponde. Pero por lo demás vamos a ver si podemos abrir rápido esta puerta y sacar de acá la escalera y escaparnos por la ventila. Esta es una parte que se me complica a veces. A veces me cuesta un poco salir por acá. Así que vamos a poner esto... No, ven, lo pongo mal. Mi problema es que pongo mal la escalera. Siempre, toda mi vida. A ver, voy a ponerme más arriba. Y lo puse bien. No puedo creerlo. No puedo creerlo que a la primera que salté prácticamente lo logré. Y ahora a avanzar. Vámonos por acá. ¿Será desagrado también el Chef Gary? O sea, ¿será la Chef desagrado? Uy, quiero saberlo. Quiero saber eso. Quiero saber si es Chef desagrado también. A ver, tengo miedo de caerme por acá porque hay muchos pinchos y estoy muy alta y saltando mucho. Pero lo logramos. Y ahora tenemos que cerrar las válvulas que tenemos por acá. Y para eso voy a saltar hacia abajo que acá está una de las válvulas. Ahora voy a ir hacia la otra válvula que está por allá. Y después tengo que subir las escaleras para poder cerrar la última que está arriba. Así que vamos por acá. Vamos a saltar y para arriba. Y ponemos acá el cierre de la última para poder escaparnos. Chau. Listo. Nos vamos. Nos vamos de acá. Bueno, al menos de este lugar, ¿no? Todavía estamos dentro de la prisión. Pero quiero escaparme de la prisión. Quiero escaparme ya. A ver, vamos a venir por este agujero. Y me caí. Soy muy mala. Soy muy mala. No puede ser. No puede. Esto tiene que ser un chiste. Ah, ahí está. Ahí está. Yo ya estaba tipo, no. Esto tiene... No puede ser así. Y esto está tematizado. O sea, tiene pinos y cosas así. Está temático como si fuese... No sé. Creo que lo pusieron así solo para que sea verde. Pero tiene como temática de bosque. Y para hacer la prisión de desagrado queda bien. Porque es verde. Así que vámonos para arriba. Y ahora tenemos que intentar caer en la tubería. A ver si lo logro de una. Está difícil. Pero lo logré. Lo logré. Vamos. Y ahora es cuando vamos a ver. Sí. Es desagrado. La chef es desagrado. La chef es desagrado. Así que... Y miren, acá tiene un puesto de hot dogs. Tiene varios puestos de hot dogs, de hecho. Tengo que salir desagrado la chef, dicen acá. Vámonos a Real Futsuka. Desagrado te voy a dar comida. ¿Por qué? Necesito irme de acá. No, no me pegues sartenazo. Por favor, te pido, no me pegues un sartenazo. Listo. Ya, la voy a vencer. La voy a vencer y me voy a poder ir. O eso creo. Eso quiero, mejor dicho. No le saco más vida. Ahí está, ahora sí un poco. Pero todavía le queda. Ay no, me acerqué demasiado a ella. O sea, hice una muy mala jugada porque me podría haber dado un sartenazo. Lo logré. Ya la vencí. Así que nos vamos de acá y me voy a tirar por el... Me acabo de dar cuenta de que tenía un gancho. No, no tenía un gancho. Pensé que era un gancho. Iba a decir, podría haber subido las escaleras con el gancho. Pero no, no era un gancho. Ay, acabo de caer. Tipo, re dura. Vámonos para arriba que tenemos que intentar irnos de acá. A ver si lo logramos. Así que vamos a pasar por la puerta que dice salida. O sea, que nos estamos acercando ya. Ah, está desagrado por todos lados en la pared. Marea un poco, ¿eh? Tanto desagrado por la pared, marea. A mí me está mareando. Tengo miedo de que los lasers me maten por el mareo que me da. Pero no, lo estamos logrando. ¿Dónde están las flechas? Para allá. Así que vamos a venir para acá. Y estamos... No, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? Me choqué contra el borde. Y pensé que me caía. Pensé que iba a caer en caída libre. Y que iba a tener que rehacerlo. Pero no, estamos acá. Estamos subiendo. Y lo único que nos queda es poner las planchas e irnos. Así que ahí está. Vamos a subir. Y vamos a agarrar la próxima plancha. Nos vamos hacia el centro entre las dos placas que tenemos acá. Y vamos a unirlas con esto. Menos mal que no se me cayó. Tengo terror a que se me caiga. Y perder el progreso y tener que volver a empezar me ha pasado. Así que vamos por último a poner esta última. Y después ya vamos a ver si es desagrado a quien nos tenemos que enfrentar en el final. Así que acá estamos. Y si es desagrado. Es una desagrado gigante. Es una desagrado gigante. Vamos a darle en el brazo. Tenemos que darle en el brazo mecánico. No, amiga. Acaba de atacar a otra chica. Vamos a darle en el brazo. Se me está acercando. Se me acerca mucho. Se me acerca demasiado. Ahí está. Le dimos en uno de los brazos. No. Ahí sí. Logré saltar. Logré saltarlo. A ver si puedo darle en el otro brazo ahora. Le estoy dando. Y le estamos sacando vida. Así que vamos a vencer a desagrado mecánica. Y la vencimos. Lo hicimos. Así que pudimos pasarnos la prisión de desagrado. Vamos al próximo juego. Y ahora vamos al último juego de la lista. A otro Ovid de Intensamente. Y vamos a ver si nos lo podemos pasar. Pero empezamos acá. En el cuartel general. Así que vamos a intentar irnos. Vamos a salir del mundo de las emociones donde estamos atrapados. Y acá. Miren. Me encantan estos bichitos que están acá al costado. Me hace mucha gracia. Y está ansiedad por todos lados. Pero no solo eso. También podemos convertirnos en las emociones. Así que ahora como apareció ansiedad. Vamos a hacer ansiedad. No me digas. No había llegado al checkpoint. Y tengo que pasarlo de nuevo. Bueno, igual no es tan difícil. Simplemente ir esquivando estas cartas. Pero estaba al lado. Y no lo hice. Tipo, no llegué. Así que vamos por acá. Ahora vamos a saltar. Después creo que me voy a ir cambiando de emoción. Pero al menos empezamos como ansiedad. Acá es pura cuestión de habilidad. Así que vamos a intentar no caer en lo rojo. Y ya está. Ahí demostré mi habilidad. O sea, no existe. Es pura cuestión de habilidad. Y voy y me muero. O sea, no hay peor momento para que eso pase. Es este. Que es el único que es sólido. Y seguimos avanzando. Voy a saltar acá. Y ahí hay una puerta. Ahí hay una puerta de intensamente. Así que vamos a entrar. Y estamos. Miren esto. Acá están todos los recuerdos almacenados en la memoria de largo plazo. Y acá está el río. Miren esto. Así que nos vamos a ir al río. Pero antes de ir al río. Lo que voy a hacer es cambiarme. Ahora voy a hacer... No, claramente no. Vergüenza no. Vergüenza no. Voy a hacer ahora aburrimiento. Voy a hacer en UI. Vámonos en el río de comida. Así que por acá. Y después de esto vamos a saltar a la pizza. Bien. Estamos terminando el río. Nos estamos escapando de acá. Y vamos a agarrar el paracaídas para ir hacia acá. Me encanta el hecho de poder volar. Pero es tan... O sea, realmente el paracaídas no sirve de nada. Si te tiras de ahí arriba, llegas igual y encima más rápido. Porque el paracaídas te hace como bajar lento. Así que acá estamos en la tierra de la imaginación. Cuidado con las papitas gigantes. Saltamos por acá. Ay, pensé que me moría. Y acá de repente hay lava. Porque sí. ¿Por qué no? Así que lava. Y punto. ¿Otra vez estas cartas te matan? Sí, también te matan. Ok. No sabía si estas te mataban también. O estaban ahí tipo troll. Porque las anteriores no las tenías que pisar. Entonces capaz te hacían pensar que estas mataban. Pero al final no. Pero sí. Sí, mataban. Así que vámonos por acá. Y ahora voy a tirarme hacia abajo. Y salto. Quiero cambiarme de personaje. Quiero cambiarme de personaje ahora mismo. Vamos a ponernos ahora como tristeza. Vamos a hacer tristeza un ratito. No, tristeza ya fui. Es verdad. Tristeza ya fui en el lobby anterior. Así que voy a hacer ahora miedo. Nunca fui ni miedo ni alegría. Tampoco me convertí. Así que vamos a convertirnos después en alegría. Antes de que termine esto. Vamos a seguir avanzando. Ahí vamos bien. Y llegamos hasta otra puerta. Así que ahora estamos en la cabeza. Pero de papá. Vamos a seguir avanzando por acá. A ver hasta dónde nos lleva este hobby. A dónde, si nos podemos escapar o no nos podemos escapar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo pasamos o no lo pasamos? Uy, que casi me caigo. Casi, casi me muero. Pero no me caí. Así que vamos bien. Seguimos avanzando. Y salto. Pues ya me morí. Ya me morí. No me di cuenta que había algo ahí que te mataba. No, otra vez. Otra vez hice lo mismo. Listo, ahora sí. No, acá están las emociones en el frasco. Miren, están atrapadas en el frasco. Yo me encantaría poder dejarlo salir. Pero no puedo. No puedo. No hay nada que pueda hacer. Así que vámonos. Acá tenemos que elegir el puente. Ok, es derecha, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda. Derecha, izquierda, izquierda. Y otra vez para acá. Listo. Ahí estamos. Nos vamos por acá. Y saltamos. Y ahora es cuando me voy a convertir en alegría. Porque todavía no fui alegría. Así que vamos a convertirnos. Y ahora sí, seguimos. Y estoy llegando a algo violeta que veo por allá. O sea que debe ser el cuartel general. A ver, vamos avanzando. Listo. Y ahora intento no morir acá. Perfecto. Listo. Y saltamos. Y llegamos al final. Llegamos al final. Este es el lugar donde guardan los secretos. Estamos en la bóveda. Y pudimos escapar también de este hobby. Así que bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like. Suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau.